Hola, hola, mi nombre es Valentina Rodríguez y en el video de hoy les voy a mostrar este maquillaje que es como un smokey eye que es perfecto para su temporada como de invierno y todo eso, entonces espero que les guste y empecemos con el video Bueno, lo primero es muy importante que tengamos nuestra piel bien hidratada antes de empezar el maquillaje entonces esta es la crema que yo uso, se llama Asismantle y es muy ligerita para el día a día Bueno, ahora vamos a tomar nuestra base y es la que a mi me gusta, es Decepcia, no se rían pero en serio es muy buena y pues la voy a poner por toda mi cara, así como en puntitos y voy a empezar a difuminar con esta esponjita maquillaje que está previamente mojada y la voy a empezar a difuminar así dando toquecitos por toda mi cara y voy a usar este corrector que es de Revlon, ya se los he mostrado antes para corregir todas mis ojeras y lo aplico con mi dedo y ahora voy a hacer un primer de sombras, este es de Covergirl y lo voy a usar en todas las partes que voy a usar sombras, o sea, en todo mi ojo y debajo de mi ceja y todas esas partes Bueno, y ahora voy a usar un color set de Maybelline en un tono como dorado y lo voy a aplicar con esa brochita que es como la típica con la que aplica sombras entonces pues sí, lo voy a aplicar en toda mi almendra, o sea, en todo el párpado móvil y pues sí y ahora con esta brocha que es como planita voy a empezar a aplicar este café que es como un café oscurito y lo voy a empezar a aplicar por mi ojo en forma de B, así como lo están viendo y si quieren ustedes pueden usar cinta para que les quede más perfecto pero pues si no quieren pues no la usen y ahora con este color negro vamos a hacer lo mismo que hicimos con el color café vamos a aplicarlo por toda la cuenca y si no se llama así, pues perdonen, es que no sé cómo se llama en realidad entonces vamos a aplicarlo por toda la cuenca, por el ojo, conforme a B y como prácticamente es como lo mismo que hicimos con el café y por favor, ignoren mi cara, hago cámaras muy raras cuando me maquillo entonces pues perdonen y ahora con esta brochita vamos a volver a usar el color café para difuminar todos los colores para que no sea como una línea como el dorado y el negro como remarcados como para que quede como una transición ahí bonita y con la misma brocha vamos a usar esta sombra como color champaña que la vamos a usar en la mitad del ojo como para devolverle a la sombra dorada como esa luminosidad, no sé si me explico llegó la hora la verdad, el delineador y vamos a usar este delineador que es de Maybelline que es súper delgadito y me encanta por eso tú puedes dar un delineador en plumón que también sirve como exactamente igual y vamos a hacer como un cat eye como lo están viendo ahí vamos a hacer la línea por todo el ojo y vamos a llevar la punta en dirección hacia la ceja no sé si me explico la cinta también ayuda como que el cat eye quede como súper perfecto entonces pues sí les recomiendo la cinta ya sin la cinta lo vamos a retocar un poquito más la puntica para que quede como mejor hecha ahora voy a volver a aplicar un poquito de corrector de abajo de mi ojo para como limpiar el residuo que dejo a la sombra pero para la parte de arriba de mi ojo voy a usar una tolita desmaquillante para limpiarlo y que quede como perfecto y para delinear la parte de abajo de mis ojos voy a usar este lápiz color café para que quede como un poquito más natural y otra vez con el negro delineamos nuestro lagrimal ahora tomamos nuestro corrector y volvemos a ponerlo debajo de la ceja y ahora vamos a sellar todo lo que hicimos con corrector y todo eso con un polvo compacto y el que estoy usando es de Ana María y para el resto de mi cara voy a usar estos polvos de Alme que son un poquito más oscuros que los de Ana María y ahora llegó el momento de las pestañas yo hoy no voy a usar pestañas postizas pero si he usado este maquillaje con pestañas postizas y en serio se ve muy lindo pero como hoy no tengo pues no las voy a usar pero entonces voy a usar mi máscara de pestañas favorita y las voy a encrespar muy bien si quieres saber como me hago las pestañas te dejo mi rutina de maquillaje en la cajita de descripción ahora voy a usar un chapstick para humectar muy bien mis labios ahora llegó el momento de las cejas si también quieres ver como me hago mis cejas más detalladamente también tengo mi rutina de maquillaje en la cajita de descripción ahora voy a hacerme el contorno esto no lo hago nunca solamente lo hago como para ocasiones muy 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 especiales y lo aplico en mis cachetes de ojo y mandíbula y en mi nariz y ahora voy a usar mi blush en crema de Maybelline y ya sé que está horrible pero es el único que tengo entonces lo voy a aplicar en mis cachetitos y ahora para sellar ese blush en crema voy a usar este blush en polvo que tiene destellitos y es de Covergirl y es súper súper bonito ahora voy a usar esta sombra que es como dorada y es hermosa la voy a usar como iluminador con esta brochita como en forma de abanico ahora mi parte favorita los labios y voy a usar mi labial favorito que es Touch of Spice de Maybelline y pues sí y ahora para delinear muy muy bien mis labios voy a tomar un poquito de BB Cream y lo voy a pasar a aplicar alrededor o en el borde de todos mis labios y van a ver lo bonito que se ve y ahora aplico polvos para que quede del mismo tono que el resto de mi cara y ya se afectó el maquillaje este maquillaje solo lo hago para ocasiones muy muy extremadamente muy especiales como los 15 años o fiestas y cosas así y ya espero que les haya costado te dejan muy puestos acá vosotros les agradecería muchísimo también suscríbanse todos mis videos son en la parte de abajo y ya los quiero mucho y los vemos en la próxima bye